Grupo Los Heaps No me vengas a mentir con tus palabras No quiero más de ti, mujer y grata No me vengas a decir que tú me amas Solo eso me bastó pa' que te vayas Pensar que si tú eres loca y en tu corazón No quiero más mentiras, es mejor decir que no ¿Para qué hacer más daño si no dices la verdad? Prometes y promesas, todo es pura vanidad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no dices la verdad, prometes y promesas, todo es pura vanidad. Música